Música Sea cual sea su forma de reproducción o estilo de vida, todo ser vivo está formado por células. Estas, a su vez, poseen moléculas de ADN, ácido desoxirribonucleico, que contienen la herencia genética. Y los seres humanos pueden modificar estas moléculas. Hola, soy Saria Arroyo, su profe en casa de Biología. Hoy vamos a hablar de Biotecnología, sus técnicas y aplicaciones. Biotecnología es toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos, o sus derivados, para la creación y modificación de productos o procesos para usos específicos. Música Esta definición revela que la Biotecnología es multidisciplinaria, porque requiere la participación de agrónomos, químicos, biólogos, veterinarios, médicos, ingenieros, tecnólogos, abogados, entre otros. La Biotecnología tiene varios siglos de existencia y en su historia se pueden señalar las siguientes etapas. Estos productos, tradicional o de primera generación, es aquella que se realizaba aún antes de Cristo, por los egipcios y árabes. Estos, aún sin tener conocimiento de diferentes técnicas de manipulación, creaban productos y los preservaban. Entre los principales se encontraban el queso, la cerveza, el pan y el vino. Estos productos eran, en su mayoría, utilizados en las fiestas o en las ceremonias. Clásica o de segunda generación Se refiere a la manipulación que se le empezó a dar a los productos para multiplicar su producción. En este caso, ya se tenía conocimiento básico de la herencia gracias a los aportes de muchos científicos. Moderna o de tercera generación Esta se basa en la manipulación del ADN en laboratorios, para recombinarlo e insertarle diferentes genes, con el fin de Mejorar especies, técnicas de fertilización, creación de productos transgénicos y clonación, entre otros. Hay cuatro técnicas modernas de biotecnología que son importantes de mencionar. Las mutaciones inducidas Las mutaciones inducidas La transgénesis La clonación Y la técnica para el mantenimiento de germoplasmas o genomas. Las mutaciones son cambios genéticos que ocurren en la secuencia del ADN. Estos pueden suceder al azar o se pueden inducir. La mutación es base de la evolución de las especies. Cada rasgo diferente de cada ser vivo es una mutación aceptada por la especie, que se incorpora a su genoma. Las mutaciones inducidas son cambios provocados en el laboratorio en el genoma de una especie, con diferentes propósitos. Los propósitos Algunos de estos propósitos pueden ser el mejoramiento de los seres vivos, el aumento en la producción, el tratamiento de enfermedades, la creación de nuevas especies, la resistencia contra diferentes plagas y su consumo. Por ejemplo, se busca esterilizar por radiación al mosquito Aedes aegypti, que transmite el virus del Zika, el dengue, entre otros. Esto se logra mediante el apareamiento de mosquitos en el laboratorio, donde las crisálidas de los machos son sometidas a radiación, creando así machos estériles. Ellos se liberan en el ambiente para que al momento de copular con hembras, den como resultado huevos infértiles. La técnica de transgénesis consiste en identificar y aislar genes de interés, para incorporarlos a una especie diferente y darle nuevas cualidades al replicar la información del ADN. Esta técnica es utilizada para la creación de vacunas y fármacos, por ejemplo, la insulina recombinada. Otro ejemplo es crear plantas transgénicas al insertar genes de bacterias en ellas, permitiendo así metabolizar un elemento tóxico. Estas plantas transgénicas tienen más posibilidades de limpiar suelos contaminados que las bacterias comunes. La clonación es un proceso mediante el cual se copia el ADN de un ser vivo y se produce otro ser vivo genéticamente igual. La técnica consiste en obtener material genético nuclear completo de un individuo e insertarlo en una célula receptora germinal no nucleada. Todo ello en un medio de cultivo para luego transplantar el embrión a un individuo receptor que lo geste. El producto final es un clon del donante del material genético. La clonación se practica con fines científicos y para la preservación de especies en vías de extinción. En Costa Rica serviría, por ejemplo, para el rescate de la lapa azul y la tortuga verde. En medicina, se quiere llegar a clonar partes del cuerpo humano con el fin de evitar los rechazos en los trasplantes. Esto solucionaría la dependencia de donaciones de terceros y beneficiaría a millones de pacientes. Sin embargo, actualmente esto no es una realidad, a pesar de que es uno de los fundamentos del desarrollo de esta técnica. La siguiente técnica es la del mantenimiento de germoplasmas o genomas. El germoplasma es el conjunto de genes que se transmite en la reproducción a la descendencia, por medio de las células reproductoras que se fusionan para formar un individuo nuevo. Con el fin de conservar este material genético, en cualquiera de sus fórmulas reproductivas, semillas, esquejes, tubérculos, etc., se han establecido en el mundo los llamados bancos de germoplasma. Esta técnica consiste en recolectar, conservar y caracterizar el plasma germinal de las plantas, que, por sus atributos, son consideradas de interés para el bien común. En estos bancos, se pretende también guardar material genético de otras especies, por ejemplo, las que están en peligro de extinción. Todas estas técnicas y aplicaciones están en continuo desarrollo y perfeccionamiento. Se espera que nos ayuden a recuperar la riqueza biológica y la calidad de vida que hemos perdido con fenómenos como el calentamiento global. Sin embargo, también hay impactos sociales y éticos, los cuales están en discusión actualmente. Se trata de discernir los alcances de la biotecnología para el bien común. Investigue más sobre estos temas y reflexiona al respecto, para así formarse su propio criterio. Les recomiendo ver el programa de esta misma serie titulado Biotecnología, cultivos celulares y reproducción asistida. Nos vemos en el próximo video de Profe en Casa. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!